Son las 7.38 de la mañana y con asesoría del IDEAM, miren ustedes, la imagen más reciente del satélite, un panorama bastante lluvioso para estos días, se han extendido las lluvias en todo el país y es una nubosidad bastante importante y que está concentrada sobre todo hacia el área andina y hacia los llanos, lo que afecta a ciudades como Villavicencio, Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Barranca Bermeja, también Neiva, Ibagué y en general a todo el eje cafetero. Por supuesto se elevan las advertencias amenazas por deslizamientos de tierra en sectores sobre todo de Huila y hacia Cundinamarca, todo esto es lluvia que está circulando y además está acompañada de ráfagas de viento que por supuesto hace que estas lluvias sean de una intensidad mucho mayor. En la región Caribe ya empieza a cambiar el panorama seco que se estaba viviendo porque llegan lluvias a este departamento y son lluvias algo fuertes, sobre todo hacia el sur y un poco dispersas hacia el norte del litoral, pero para Córdoba y Sucre más que todo se mantiene la advertencia incluso de tormentas, así que precaución. El centro del país densamente nublado, esas condiciones se mantendrán por lo menos durante los próximos días, como les decía, Cundinamarca, Boyacá y en general miren ustedes todos los departamentos con pronóstico de lluvias y de tormentas, advertencias de deslizamientos de tierra, precaución para sobre todo a las personas que viven cerca de los ríos. En la región Pacífica se mantienen las lluvias en la región, pero serán más que todo concentradas, lluvias realmente significativas hacia el centro, abarca, sur del departamento del Chocó y en general todo el departamento del Valle, disminuyen un poco hacia el macizo colombiano y a mar abierto advertencia para las pequeñas embarcaciones. En la región oriental las condiciones lluviosas en la región estarán más que todo hacia el pie de Monte Llanero, precaución para las personas que están en las carreteras, pero lluvia en general y también tormentas, vientos muy fuertes, precaución también en esta zona. Bogotá, la amplia nubosidad estará presente durante todo el día, lluvias prácticamente durante toda la jornada y en la noche se intensifica la intensidad de esas lluvias y podríamos tener tormentas. Medellín, la mayor nubosidad estará en el día, lluvias en la tarde y en la noche. Barranquilla, aumento moderado de la nubosidad y ya hay posibilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde. Pereira, condiciones nubladas todo el día y lluvias intermitentes se estarán presentando a lo largo de esta jornada. Esto es la información del clima.